Yole que tal gentecita de Youtube, recuerden que hace unos días estuve subiendo las noticias sobre los nuevos sets que iban a salir en otoño de Megaconstrux y que ahí predecía que supuestamente iban a ser diversos sets, pero resulta que quedé porque todas estas figuras van a ser parte de un conjunto mayor por el 20 aniversario de Megaconstrux y todas estas incluyendo las doradas y Mr. Chief van a estar en este conjunto que espero no esté acaparado y como podemos ver incluirá una serie de armas muy chidas, por ejemplo la magom dorada y la espada morada aquí ya tenemos tiempo que no la vemos, pero es una espada muy bonita lamentablemente estas no estarán detalladas, pero bueno no podemos pedir todo en este mundo aunque sería un muy buen agregado aunque imagínense como estará de acaparado este set así que sin más preámbulo el otro set para ser revelado es un Wasp que la verdad creo que en lugar de evolucionar involucionó porque es más minimalista y no tiene muchos detalles y las figuras son puro reciclable un Marin que hemos visto, un Grunt que ya hemos visto y este Hunter quedará bien porque solo salió con el Pelican y esta torreta está bonita pero por el precio que se está dando en preventa de mil pesos no creo que lo valga bueno chavos esto ya está localizado de la información que tenemos hasta ahora así que ha sido todo bueno chavos esto ya está